Pripyat, 26 de abril de 1986. Es la 1 de 23 de la mañana en Pripyat de un sábado hace más de 30 años. Mientras la ciudad descansa, el evento más catastrófico de su historia estaría a punto de ocurrir. Pripyat era la novena ciudad nuclear de la Unión Soviética y contaba con una población de 49.000 personas aproximadamente en ese entonces. Esta ciudad albergaba a los trabajadores y familias de quienes laboraban en la planta nuclear contigua, la planta nuclear de Chernobyl. Esa madrugada, el reactor 4 de la planta explotó. Fue así que se produjo un accidente nuclear nivel 7, el nivel más alto que existe y que solo han alcanzado tanto este desastre como el de Fukushima en el año 2009 en Japón. Hoy, a más de 30 años de este desastre, de vez en cuando regresa la pregunta que quizás alguna vez te hayas hecho y que aún asalta la memoria de los sobrevivientes y familias. ¿Quién fue el culpable de todo esto? ¿Quiénes ocasionaron todo este desastre? En este mini documental te contaré o quizás, en alguno de los casos, te ayudaré a recordar qué fue lo que pasó. Unos meses después del accidente, el Organismo Internacional de Energía Atómica entregó un informe en el que detallaba las causas del accidente. El día previo al desastre se había acordado realizar en la planta una prueba cuya intención sería, irónicamente, aumentar la seguridad del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl. Lo que ellos pretendían era simular un corte de suministro eléctrico para probar si la energía de las turbinas eran capaces de generar suficiente electricidad para que las bombas de refrigeración siguieran funcionando. Durante esta simulación, ese fatídico 26 de abril de 1986, el personal habría desactivado una serie de protecciones técnicas y sistemas de seguridad que habrían dejado a la planta susceptible ante un inminente fallo. Después de malas maniobras sucesivas y eventos en cadena, el núcleo del reactor se sobrecalentaría y los niveles de potencia alcanzarían valores altísimos. En ese momento se oirían ruidos fuertes y seguido a eso se produjo una explosión. Una nube de hidrógeno hizo volar la tapa de 200 toneladas de reactor provocando un incendio en la planta nuclear y ocasionando que los productos radioactivos se liberaran en grandes cantidades a la atmósfera. Muchos testigos cercanos afirman haber visto chispas de todos los colores esa madrugada. Los bomberos que apenas tenían idea de a lo que se estaban enfrentando intentaron con todos sus esfuerzos extinguirlo, pero lo que acababa de ocurrir requería de procedimientos mucho más sofisticados. Las llamas de los pisos del reactor 4 se expandían hacia el reactor 3 que podría haber explotado también, lo que habría ocasionado una catástrofe de dimensiones aún mucho más colosales. Cuando los habitantes de Pripia despertaron ese día, siguieron con sus vidas normalmente sin saber que en ese momento el aire contaminado con partículas radioactivas calaba por sus organismos y los condenaría a futuros daños a su salud. La evacuación se llevaría recién 36 horas después. Les dijeron que podrían regresar a los 3 días. Se les indicó empacar lo necesario y salir en buses. Ese día dejarían sus hogares para siempre. Quienes se negaron a dejar la ciudad fueron encontrados muertos al cabo de unos días. A la fecha de hoy no se sabe la salud de cuántos civiles se deterioró. El accidente provocó una alarma internacional en más de 13 países al detectarse radioactividad. En los meses posteriores, las personas que se dedicaron a minimizar y remediar los efectos dejados por el desastre nuclear fueron denominadas los liquidadores, un grupo de bomberos, obreros y científicos que trabajaban todos juntos con este objetivo en común, y que sumarían un número total de 600.000 personas. Los liquidadores que sobrevivieron llenarían los hospitales en los meses sucesivos, intentando sobrevivir a la radiación que había contaminado sus cuerpos. Ellos pasarían a la historia como ejemplos de heroísmo y sacrificio. Las malformaciones en los seres vivos que se reportaron en lo sucesivo y la aparición de cánceres de tiroides en niños fueron relacionadas directamente con este accidente nuclear. Hay testimonios que afirman que la información referida a los efectos dañinos en la salud fue celosamente reservada y manipulada por autoridades, muy probablemente para ocultar culpabilidades. En el año 1992, la Organización Internacional de Energía Atómica hizo un informe adicional. En este se decía que si bien hubo manipulaciones erróneas y que se incumplieron normas de seguridad, mucho de lo que ocurrió se debió en gran parte a errores en el diseño de la planta nuclear. Entonces, finalmente, ¿quién fue el culpable, o mejor dicho, los culpables de todo este desastre? Seis hombres fueron llevados a juicio. A este juicio asistieron pocas personas. Esta fue la sentencia. El arquitecto y director de la Central Atómica de Chernobyl, Víctor Brillanov. El ingeniero jefe, Nikolai Foeming, y el segundo ingeniero jefe, Anatoly Dyatlov, fueron sentenciados a reclusión de 10 años en campos de trabajos forzados. A los demás hombres se les puso condenas menores. Nikolai Foeming no pudo soportar el estrés y tuvo que afrontar severos problemas mentales. Finalmente, fue declarado enfermo y liberado antes de cumplir su condena. Anatoly Dyatlov, por su parte, murió de un ataque al corazón en el año 1995. Víctor Brillanov, por su parte, cumplió toda su condena y trató de reintegrarse a la sociedad. En el 2006, afirmó que los científicos y diseñadores defendieron sus intereses y que por eso se tejieron una red de mentiras con las que pretendieron distraer a la gente de la búsqueda de las causas reales del accidente. Asimismo, acusó a algunos países de ocultar las verdaderas causas de las averías que suceden en sus centrales nucleares. Lo que muchos se preguntan es ¿Cuántas autoridades que intentaron minimizar el hecho y ocultar las verdaderas causas del accidente nunca cumplieron condena alguna? ¿Cuántas vidas deterioradas por medidas egoístas de los funcionarios nunca encontrarán justicia? ¿Y cuántos accidentes ambientales alrededor del mundo siguen siendo minimizados y olvidados, mientras la vida en general sigue siendo perjudicada en un camino sin retorno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!